¿Qué es la hormiga? La cáscara de naranja o la cáscara de limón tiene una sustancia tóxica para ellos, en el cual si yo corto varios pedacitos, chiquititos, 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 chiquititos? Dejo mis cascaritas de naranja o limón de esta forma, de este porte. Recuerden que las hormigas pueden llevar muchas veces más su peso. Entonces, ¿qué hacen? Las hormigas toman estas cascaritas de naranja, recuerden que tienen que estar secas, y las llevan a su nido, así como ordenadita. Cuando estas cascaritas llegan a su nido, al día después empiezan a botar una sustancia tóxica en la cual las hormigas mueren por asfixia.